¿Cómo te va? Buen día, Polonio, ¿todo bien? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, bien. Sí, todo bien, sí, sí, todo tranquilo, bien. Bueno, bueno. Bueno, agradecerte el contacto, por supuesto. Bueno, lamentablemente, hace un tiempito atrás hablábamos contigo, justamente por un tema parecido al que vamos a hablar hoy, digo, ¿no? Les habían roto en aquel momento varios hilos del alambrado perimetral de la pista de Wildian 900 y, bueno, lo repararon, trabajaron para eso, volvieron a gastar dinero, han hecho inversiones importantes dentro del predio pensando en el futuro y se encontraron otra vez con una mala noticia, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, la semana pasada, debe haber sido el día miércoles a la noche, porque el jueves nosotros uno de los integrantes de siempre va, que es Jorge Graciano, nos encontramos con que tenemos en el mismo sector, nada más que Massa llegando a, digamos, a la calle Gugliano, como autor viniendo para Gugliano, sobre el lateral de Mansilla, cortado alambrado también, los seis hilos de alambre y una parte troncal de una puerta, y bueno, y ahí se cortaron todo eso y se llevaron las torniquetas, seis torniquetas y se llevaron todo el alambrado en el suelo. Ajá, mirá, digo, una torniqueta vale hoy nada, ¿no? Si alguien la necesita, digo, por ahí estaría mejor que la pidieran antes de romper todo, robarlas, pero digo, qué impotencia debe sentir uno, ¿no? Sí, sí, porque es solamente la idea de hacer daño solamente, porque si lo vemos por el valor que tiene de llevarse de seis torniquetas, de llevar un cinco porque una quedó ahí en el costado, es nada, es solamente por el daño mismo de hacer ello, cosa que no lo entendemos, la verdad que no lo entendemos, no le vemos una razón por la cual nos está pasando esto, ¿no? Pregunto, ¿hay alguna cámara del municipio cerca, alguna cámara de algún vecino o algo que pueda mostrar los momentos, no? Algunas de las cámaras que están son las que viene en la casa del casero. Claro. Unas cámaras, bueno, no sé el alcance que tienen, pero bueno, pero sí, hay algunas cámaras, pero todo lo que es cercano a la casa solamente, donde es peritiliano. Después en otro no tenemos nada, bueno, no estaba volviendo, ver a ver si podemos calar algo. Por ahora lo que hicimos es prenderle tres columnas todos los días, o sea, prenderlas en la tardecita, noche, y al otro día ir a pagarlos para que, bueno, hasta que podamos ir resolviendo esto como podemos hacer y esperar de que, bueno, no se vuelva a repetir. Estaría bueno que si ustedes tienen columnas altas ahí, por ahí en algún convenio que se pueda hacer con el municipio, si puede extender alguna cámara hasta ahí, ¿no? Que no le vendría mal al monitoreo y tampoco a ustedes. Digo, pensando en que es un barrio grande, populoso, y también estaría bueno, digo, pero increíble, y si no va a ser algo personal, ¿no? Me parece que, lamentablemente, digo, hay que pensar en invertir para que otro venga a romper. Me parece que no es un disparate absoluto, pero bueno, ojalá aparezcan los culpables, ¿no? Es algo, sí, que no lo entendemos, porque no, 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 la modificación que nosotros hemos hecho a eso es cerrar el acceso, el portón, que siempre estuvo abierto, pero como dijiste otra vez. Pero los ciclistas pueden entrar igual, porque lo he observado, digo, entran por una puerta lateral, más chica, no tienen problema para poder entrenar y eso, o sea que no es un problema con los que son del rubro, es un problema con otros. No, 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 seguro, sí, esto es solamente por, no sé, ¿por qué? Porque nosotros no hicimos en cerrar un portón en el cual estaba mucho tiempo abierto, y es tener solamente un poco más prolijo eso, y es tener un poco, pero no solamente, no es por parte del chiquita, los muchachos cuando van a entrenar tienen acceso para entrar y salir, y lo mismo es que como es el casero, tiene entrada y salida por Cajemansicia, si no lo quiere hacer también puede salir para el lado de la estrada principal también, porque hay otra puerta, o sea que los accesos están, y esto es solamente por hacer daño, eso es hacer daño nada más. No hay ningún tipo de duda que es una... Estamos viendo a ver si podemos hacer algo con el tema de las cámaras, pero bueno, ahora por lo hecho volvimos a hacer otra denuncia, y bueno, y lo que hicimos es poder prender, estamos prendiendo las luces todos los días, es columna por lo menos para el sector de Mancilla, que es la parte más oscura, donde... Claro. Y todo eso lo origina un gasto, porque son columnas que tienen bastante consumo, así que bueno, eso es otro problema también que estamos viendo, pero sí... Está bien. Bueno, Juan Carlos, agradecerte mucho el contacto, ¿algo para comunicar desde el propio centro, desde la propia asociación ciclística o no? Sí, mira, ahora el fin de semana pasado se terminó de hacer la carpeta del pillo, de la cantina, de un sector que es lo que faltaba, y ahora este fin de semana se va a empezar con una parte donde está un sector donde está la describidora, todo eso, vamos a sulejar todo eso, y bueno, a ver si podemos empezar a poner el piso en esa parte. Bien. Bueno, esta parte de... Déjame también que... Esta parte de los materiales, que son los azulejos, todas esas cosas que se consiguieron para... para poner en la pared, bueno, eso lo anduvo gestionando Jorge Graciano, y bueno, él se ha preocupado mucho, y lo consiguió a través también de... de Robo Uncachito, y agradecerle a Alejandro Carrica, que roba el material, que lo... como no, toda la parte de los azulejos, y el material, el pegamento también, Ah, mirá que bien. Así que bueno, de a poquito vamos caminando, con el socio también, que está bien, porque vamos logrando tener una buena cantidad de socios, y entonces los logra tener un ingreso, para poder ir haciendo cositas, ¿no? Seguramente. Y todo lo demás, lo que es la parte deportiva, después está todo parado todavía, que no sabemos hasta cuándo, Seguramente. Tenemos algún comentario, de que... en Trenkelaugen, bueno, estaban viendo también, a ver, con algún tipo de protocolo, si se podía volver a hacer alguna actividad deportiva, ya competencia, digamos, pero bueno, eso es lo que se anduvo un poco comentando, pero acá todavía, este, no, no, no podemos hacer nada. Está bien. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias, un abrazo. Está bien, bueno, gracias, muy amable a ustedes, por preocuparse. Que tengas un buen día, gracias, un abrazo. Chao, que tengas un buen día.